Bienvenidos 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 Prepárate Ya estamos listos Ha llegado un nuevo sonido Desde Tepetlapa guerrero Uno de los sonidos Que poco a poco Se está colocando En los corazones de la banda sonidera Un sonido con la más avanzada tecnología En audio Video E iluminación Totalmente Digitalizada La Los Sánchez Es diversión comprobada Nuestro estilo propio Es lo que nos distingue Con lo mejor de los ritmos más sonados Del momento Cumbia 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 Guaracha Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Aunque el otro día contigo yo no me quise La sonora vacancera Si siente la energía del sonido Robótico Lalo Sánchez Queens, New York La máquina El sabor Sonido Robótico Te presentamos la evolución de los sonidos Escucharás un sonido Totalmente para tus oídos Pre-pre-pre-prepárate Lalo Sánchez Trae su proyecto llamado Sonido Robótico Iniciamos Silencio Angeh Celencio ut Pempera